La labor de Ana me inspiró mucho para trabajar en San Francisco Cajonos. Mi duda es, al no haber crecido en el pueblo, se me dificulta la reinserción en el pueblo. ¿Me podrías dar algunos consejos? Bueno, creo que una de las cosas que nos suceden a todos cuando salimos a estudiar es que la escuela nos absorbe tanto y que nos vuelve como, nos enajena de la realidad de nuestras propias comunidades, ¿no? Entonces, aun cuando no somos hablantes, y lo digo por mis compañeros con los que estoy en Dijerván, muchos de ellos se han articulado a nosotros para justamente buscar esa historia y tener contacto con esta lengua que, pues, de alguna manera le negaron los papás, ¿no? Y ellos nunca dejaron de ir o nunca, es decir, siempre estuvieron como que muy cerca a la comunidad y aunque no podemos hablar quizá de una reinserción y de, también depende en qué términos estás pensando la reinserción, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para documentar nuestras lenguas, ya sea si no las hablamos. Y creo yo que muchos de mis compañeros que justamente no hablan la lengua son los aliados, son los aliados que tenemos nosotros en Dijerván y también la gente que acepta nuestro trabajo son justamente los no hablantes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, incluso si no hablamos la lengua, que podemos hacer. Y es como volvernos aliados de todas estas propuestas e iniciativas comunitarias o de colectivos para cambiar la actitud hacia la lengua y también para fortalecer la lengua. Entonces, si hay abuelos, hay que irse con los abuelos, si hay tíos, con los tíos terceros, si es que hay, pero creo que hay que acercarnos y tratar de aprender lo más que podamos y también crear cosas para nuestras comunidades, ¿no? Y ya está listo.